Hola, bienvenidos. ¿Mesa para dos? Perfecto, en un momento los ubico. Si quieren pueden ir pidiendo algo en la barra. Gracias. ¡Cintia! ¡Cintia! ¡Fer, ¿qué haces ahí? ¡Cintia, mi familia! ¿Qué? Mira la mesa cinco. Está mi nona, mi nono, mi mamá, Carlos, toda mi familia. ¿Eh? ¿Cómo que ir? Cintia, por favor, camíme de mesa. Yo tiendo otra mesa, por favor, te lo ruego. Ay, Fer, ¿qué tiene de malo? Es un trabajo como cualquier otro. Ya sé, pero no quiero que me vean así. Yo les dije que iba a triunfar, no quiero que me vean como mesera. Ay, Fer, tú misma me pediste trabajo ayer. No me puedes dejar mal. Cintia, por favor, tú me puedes cambiar de mesa, te lo ruego, por favor. No quiero que me vean así. Ay, Fer, a todas nos pasa. La semana pasada tuve que atender a mi ex. Ay, estás comparando. Tu último enamorado fue como hace diez años. Mira, Fer, anda y activa tu familia y con la mejor de tus sonrisas. Y si no quieres, me avisas y te busco un reemplazo. Ay, ya, qué feo te pones. No, tú, mamita, acá se trabaja. Así que, a su mesa. Me molestó solo porque le dije a solterona. Apúrate, todos te estamos esperando. No saben el hambre que tengo. Tengo ganas de morrer, car... ¿Cómo podrías llamar a un mozo? Ya, mami. Hola, Carlos. Ay, mira, ¿quién está? Fernandita. Fernandita, qué linda. Viniste a mi pedida. Fernandita, olvídate del horrible niño con cara de pez y regresa a la casa. Ay, ya. No, mamá. ¿Cómo sabías que estábamos aquí? No sabía, nana. Aquí tienen las cartas. Revísenlas y dígame que van a ordenar. No me digas que... Sí, no, no. Soy macera. Oh, mamá. Buenas, buenas, buenas. Disculpen la demora, estaba buscando el estacionamiento. Fernanda, hija, ¿cómo te enteraste? No, no. Ella es la mesera. Ella va a tomar nuestro pedido. ¿Cómo? No me digas nada, papá. Tú no me quisiste dar trabajo en la constructora. Y estoy muy segura que tú boicoteaste todas mis entrevistas de trabajo. Así que gracias a ti, ahora soy mesera. ¿Pero qué? Siéntate y no hagas escándalo. Acabemos con esto de una vez. Mesera, mesera. ¿Qué quiere una burguesa vegana? Vámonos a otro lado. Pero... Pero si es mi pedida, gordito. Bruno, ¿me das la mano, Isabela? Si pudiera decir que no. ¿Francesca? Que me queda. ¿Listo? Vámonos a otro lado. No, 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 no. No, no lo has preguntado ni a Carlos ni a mí. Nosotros somos los esposos de los padres. Además, tengo un emotivo discurso. Ahí va. Miguel Ignacio, te entrego my best pink friend. Y ahora hijasta para respetarla y amarla y cuidarla hasta que sean bien viejitos. No le saques la vuelta como antes, si no te las vas a ver conmigo. Fin. Nona, ¿qué es eso? Es la propina. Ah, pero si no ordenaron nada. No quiero que pases miseria, hijita. Mírate, eres una mesera. No, no, estoy trabajando. Y voy a salir adelante. Por favor, llévate eso. Ya no vivo contigo. Ahora las cosas se hacen a mi manera. Amiso. Nona, ¿eh? No, no, no. Más allá. Más allá. ¿Y te fijaste como cuánto era? Ay, no sé, Joel, pero no le iba a aceptar limona después que nos botó de su casa. Bueno, pregunto por curiosidad porque quiero saber como cuánto nos extraña, pero... Ay, fue horrible, mi amor. Estaban todos. Mi mamá, mi papá, mi nona, mi nono, hasta Carlos y Susu. Qué raro, ¿no? ¿Y por qué vino justo acá? No sé. Mi mamá quería que mi papá le pida la mano para casarse. Mi papá, justo a estas alturas... ¿Qué tiene? A mí me parece un bonito detalle, ¿eh? Bueno, ya, lo malo es que ahora ya saben dónde trabajas. ¿Y? ¿Cuál es el problema? Yo los atendería como cualquier cliente. Además, ya aprendí que no tengo por qué sentir vergüenza. Yo estoy trabajando y voy a salir adelante por mi propio esfuerzo. Sí, mi amor, sí, sí, no, yo lo digo porque tú nunca has trabajado. ¿Cómo que nunca? Oye, he trabajado en una de las mejores compañías del mundo. Más de un año. Fer. Mira, el gerente era tu novio. Y tu mejor amiga era la dueña. Ganabas un sueldazo por no hacer nada. Oye, qué mal hablada eres. Tampoco fue así. Sí fue así. Tenías a Mike comiendo de tu mano. Pregúntale a Merguri. Eh, mamita, mamita, si no te doy cuenta, somos dos P. Estamos de partiendo, P. Así que anda partiendo también tu P. De nada de partiendo. ¿Qué pasa? Mira, Fer, tenemos tres mesas que atender. Vamos. Uy, mi amor, ya me tengo que ir, tengo que regresar al trabajo. Ay, no sé qué le viste. Mira dónde estás por culpa de este adefesio. Cintia, cuando encuentres el verdadero amor, me entenderás. Ay, tampoco tenías que decirme un solterón. Mal. Bocano, yo, amor, quise. Chao, mi amor. Sí, mi amor. Yo también tengo que seguir dando mi rutita. Ya, mucha suerte. Chao. Mi amor, pide lo que quieras. Es que no sé, todo se ve tan rico, pero no quiero perder la línea. Perdón. ¿Y si vamos a otro lado? Ah, no, no, no. Digo, es que me tiene aquí esperando hace rato, ¿cómo se van a ir a otro lado? Pida que yo les tomo el pedido del toque. Ya, está bien. A mí me traes una hamburguesa más guarnición, más una chicha frozen y una bola de helado. Ok, una hamburguesa más guarnición, más chicha frozen y bola de helado. A mí solo me traes un Longhorn Café Gran Menier con mucha vainilla. Ok, un café con mucha vainilla. No te olvides, ¿ah? Mucha vainilla. No me olvido. Mucha vainilla. Por favor, no te demores. No me demoro. No soy sonza. Mi amor, si querés todavía podemos ir a otro lugar, ¿ah? ¿Cómo? Quédense aquí. Yo ya regreso. Listo. Así está mejor. Para que no vean quién dejó las cosas. Bueno, ahora sí mejor me voy. Yo. Vaya, vaya. Miren quién está aquí. El Faite. El Chery del barrio. El Chery, pero de otro barrio, pues. Así que si me permiten, este... ¿Qué pasa? Ahí vamos de nuevo. Ya vamos. Vamos. Bueno, de la cara. El Chery del Barrio.